Eso es totalmente distante y da a percibir que hay debilidades en esta gestión. Así calificó el regidor aprista Eduardo Arrocal los resultados de la memoria anual de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Le ha quedado demostrado, según señala, la falta de planificación en la actual gestión edil. ¿La gestión no hay los técnicos? El alcalde. Es el alcalde, lógicamente. La visión y la gestión la conduce el alcalde. En desarrollo económico local, simplemente el trabajo se ha centrado en cierre de locales, señaló Berrocal. Las dos fotografías que nos muestran son de clausura de locales. Y entonces eso dista de los objetivos que tiene la Municipalidad. Por lo tanto, no está enfocado al rol promotor de la Municipalidad en materia de desarrollo económico. En cuanto a obras, también se refleja la falta de planificación. Un recuento de obras, pero que en varias tienen las observaciones. Fueron los regidores de oposición quienes tuvieron varios cuestionamientos a la exposición del actual gerente general Bernardo Alba, por la precaria producción en la actual gestión de Espinosa Quispe.